Porque en realidad acá hay como... el sistema funciona de dos maneras. Uno es el sistema urbano, que depende del municipio, y otro es el sistema interprovincial, que depende de la provincia. El sistema interprovincial está funcionando a pleno, normalmente, y el sistema urbano está como funcionando a medias, como decía yo acá. Así que bueno, estuve hablando recién con los responsables de la municipalidad y con el intendente también, para buscar, bueno, vuelta, para que el sistema funcione ya al 100% como debería ser. Entonces, entendemos también la situación de las empresas, pero yo creo que no es la solución haciendo paro. En realidad la solución es hablando, digamos, conversando entre las partes. De hecho, ayer estuvieron en el Ministerio de Trabajo buscando soluciones. Así que espero que estas charlas continúen y la solución salga rápidamente. ¿Qué opina acerca de la decisión que dio a conocer el Ministro de Hacienda y de Nación relacionado con las tasas municipales que iba a solicitar que ya no se apliquen en las boletas de cargo? Bueno, en realidad es una decisión planteada por Nación. Creo que hay que analizarla. Hay algunas cuestiones que ya son históricas, que están en algunas de las boletas. No en todas, ¿no? En algunas de las boletas. Pero bueno, es una cuestión que ahora queremos analizar, porque hay que ver, digamos, la situación de cada caso, de cómo es, qué tipo de impuesto, tasa o algo está incluido para hacer un análisis puntual. Pero bueno, no sé, es una decisión que ahora tendremos que ver las provincias y los municipios cómo continúan. Gracias. 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 Gracias.